El Barça que llega a 4, y ahora sí, con el cuarto anhelado, se va a producir este simbólico regreso. En el 83 de partido, como habíamos dicho, y hombre por hombre, Pedri que se retira, dejándole el brazalete en la mano a Gabi, vamos a escuchar la ovación del Olímpico a la entrada del cantenado del Barça, que va a lucir el brazalete en estos últimos 10 minutos, ya está Gabi sobre el césped. ¡Gracias!